Lo que pasa es que a veces pensamos en términos demasiado románticos en relación a la voluntad de Dios para nuestra vida y siempre solemos pensar a largo plazo, que va a venir y Dios me va a hablar y va a llegar no sé qué profeta, porque encima hasta nos hacemos la película y Dios hace como se le antoja. No sé si se dio cuenta, que nunca es como usted se hizo la película, siempre es como Él quiere, ¿no? Y que me va a hablar y que me va a decir que de aquí para los próximos 20 años no sé qué y a partir de los 20 años me voy a ir a Tailandia a predicar no sé qué y que me voy a casar con un muchacho así y así, que me voy a casar así, qué sé yo, las voluntades de Dios para la vida, ¿no? Pero claro, estamos pensando siempre que va a ser para mañana, pasado, dentro de 10 años. Y rara vez, pero muy rara vez, Dios le mostró eso a una persona. Dios difícilmente te vaya a mostrar el camino a la mitad o el final de la historia. Te dice que el final es un destino de gloria, pero vos arrancás en el camino y Él te va a ir mostrando a través de señales los diferentes pasos que tenés que dar, ese paso a paso, día a día, para llegar a ese destino. El camino de la vida es un camino lleno de curvas. Bueno, en ese largo camino o corto, según, a veces hay paisajes que son hermosos, pero hay otros que son bastantes difíciles de atravesar, verdaderos desiertos. A veces hay precipicios y curvas muy cerradas. Uno no sabe qué viene detrás de aquella curva, pero uno tiene un cartel adelante. Antes de esa curva hay una advertencia. El Señor te está mostrando a través de una pequeña señal que a vos y a mí no nos conviene pasar por alto. Porque a veces pasamos por alto pequeñas señales y las pequeñas señales nos pueden llegar a salvar la vida. Es importante lo que le estoy diciendo. ¿Sabe? Como pastor, escuchamos muchas veces a personas, sobre todo a las mujeres, suelen decir esta frase. Yo pensaba que lo iba a cambiar, pero ignoró todas las señales previas que Dios le mostró. Y lo que un hombre es de soltero se puede multiplicar cuando se casa. Lo mismo ustedes, chicas, no están a paz, no están exentas. Entonces esas pequeñas señales siempre hay que verlas, ¿amén? Bueno, pero no ese es el tema. Lo que sí quiero decirle es que Dios suele dar órdenes precisas. Curva a la izquierda, chao. Y nosotros queremos saber qué hay del otro lado, qué nos va a recibir, qué nos va a esperar. Y Dios no nos dice ni lo que hay, ni qué te recibe, ni qué te espera. Y ese es el problema que tenemos. Cuando queremos saber la voluntad de Dios, queremos que Él nos dé todo ordenado. ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué va a pasar? ¿Y a quién va a usar? ¿Y qué va a hacer con mi plata? ¿Y qué va a hacer con mi sueldo? ¿Y qué va a hacer de mi casa? ¿Y qué va a hacer de mi matrimonio? ¡Uy! ¡Cuántas cosas que pensamos! Y Dios suele dar órdenes directas como las que le dio a Abraham. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Abraham? Bueno, era enorme. Sin embargo, no se la dijo toda, le dijo una sola palabra. ¡Ve a la tierra que yo te mando! ¡Chao! El viejo no se puso a pensar si iba a tener jubilación, si iba a tener un mejor trabajo. ¿Qué iba a hacer con la casa que dejaba atrás? El hombre actuó conforme a la voluntad de Dios para ese momento. Así que no piense la voluntad de Dios románticamente. ¿Qué va a pasar mañana dentro de 15 años? Porque Dios tiene una voluntad para vos ahora. Para el ya. La pregunta es si la vas a aceptar. La pregunta es si estás dispuesto a seguirla a esa voluntad de Dios. La mayoría de las personas quiere garantías. Garantías. Pero el Señor nos dice que las garantías es que nosotros tengamos fe que Él se va a encargar. Y debemos movernos en fe. Debemos caminar en fe. ¿Me dice amén a eso? Pues bien. Usted y yo debemos aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque ahí está el secreto. Porque ahí está el secreto. Aprender a escuchar la voz de Dios y a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Que es como el viento. Que es como el viento. Y así debemos ser nosotros. Ser sensibles a la voz de nuestro Señor. Y no estoy diciendo con esto que anules tu razón. Porque yo no me olvido del versículo que el que quiere edificar una torre, siéntese primero y haga cálculos a ver si puede. Pero no podemos con la razón anular la fe y la voz del Espíritu Santo. Porque muchas veces el Espíritu Santo va a querer para nosotros algo para allá. Y nosotros vamos a dudar. Vamos a suponer que recién que veníamos con la ofrenda. O sea, de repente el Espíritu de Dios le dice a usted, da todo lo que tenés. Pero su razón dice, no, ese no es Dios, ese es el diablo. Y no es el diablo, es Cristo. Entonces aprendí a escuchar la voz del Señor. ¿Amén? Yo quiero decirte cuál es la voluntad de Dios para vos ahora, ya. ¿Querés escuchar? Bueno. Ahora, lo primero que te quiero decir es que la voluntad de Dios para tu vida, ahora y ya, es que tomes tu cruz y la sigas. Ah, no quería escuchar eso. Usted no quería escuchar esa parte. Pero lo primero que Dios te pide es, si querés seguirle a Él y hacer su voluntad, tomar tu cruz cotidianamente y seguirle. Esto no es algo fácil, no es sencillo, porque tomar la cruz implica renunciar al yo. Implica renunciar a mi voluntad para que justamente la de Él se haga. Claro que Dios tiene una voluntad absoluta y una voluntad permisiva. Dios le dice, por ejemplo, al profeta Balaam, no vayas a maldecir al pueblo de Israel porque ese pueblo es bendito. Esa es la voluntad absoluta de Dios. Pero Balaam va a golpearle la puerta en oración a Dios de nuevo. Como algunos, ¿no? Que Dios le dice, no a esto o sí a esto, pero como no le gustó la respuesta, van a golpear de nuevo la puerta. Y entonces dice que Dios le dice a Balaam, ¿quieres ir? Anda. Eso ya es la voluntad permisiva, pero no era la voluntad absoluta de Dios. Cuando Dios te dice algo y vos caminas en su voluntad absoluta, Dios se encarga de darte todas las herramientas necesarias para que esa voluntad sea alcanzada. Pero cuando vos caminas en tu voluntad, Dios te dice, arréglatela con las herramientas que vos ya tenés. Puede ser que no te alcancen. Hola. Puede ser que no te alcancen. Pero cuando Dios te manda a hacer su voluntad, el Señor te está diciendo que te garantiza éxito. Aquí nos dice como primera medida que tomemos la cruz. Primer paso, primer acto de la voluntad de Dios para tu vida y para la mía, tomar la cruz. Pon en pantalla Mateo 16, verso 25 al 24, por favor. Mateo 16, 25 al 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir, ¿cuántos quieren ir en pos de Cristo? ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Bueno, el primer acto de voluntad divina es esta, que cada uno de nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Por eso digo, no es lo que querés, es lo que Dios quiere. No es lo que sentís, es lo que Dios siente. No es lo que opinás, es lo que Dios opina. En todo caso, a Dios le importa muy poco lo que yo pueda opinar, ¿sabes? En relación a su voluntad absoluta. El verso 25, hijo. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero todo el que pierda su vida, hago hincapié en este, su vida, por causa de mí, la encontrará. El problema es que haciendo nuestra voluntad, queremos salvar a veces nuestro propio pellejo. Lo que no nos damos cuenta es que si hacemos la voluntad de Dios, verdaderamente perdemos nuestra vida, pero terminamos ganando la de Él. Bueno, definitivamente el canje es extraordinario, porque vos entregás tus miserias, tus dolores, tus fracasos. Todo eso que no sirve, y el Señor te da tus victorias, sus conquistas, su poder, su gracia, su amor, su autoridad. Pero tenés que morir la tuya, para que la de Él esté en vos. El apóstol Pablo fue alguien que aprendió esto. Por eso él llegó a decir, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Por eso él llegó a decir, no vivo yo, más Cristo vive en mí. Por eso Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Mientras yo no mengüe, no crece Cristo en mí. A medida que yo mengüe, Cristo se agiganta. Y si yo muero, Cristo funciona en plenitud dentro mío. Pero cómo nos duele, cómo nos cuesta tomar la cruz y seguirle al Señor. Porque tomar la cruz implica dejar también tus deseos que no son a veces tan buenos, implica dejar también tus pasiones desordenadas, implica dejar tus rencores y resentimientos. Todo eso implica tomar la cruz. Otra de las voluntades importantes del Señor para tu vida y para mi vida, ahora y ya, es que seamos salvos. Primera carta, Timoteo capítulo 2, 4, dice eso. Fíjate si lo ponemos, ahí está. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿cómo una persona puede llegar a ser salva? Primero, al escuchar de Cristo, tienen que darse dos cosas. Bien, son voluntad de Dios. Arrepentimiento. ¿Cuántos saben que el arrepentimiento es voluntad de Dios? Arrepentimiento es voluntad de Dios. Dice Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. ¿Cuándo? ¿Mañana? La voluntad de Dios es que ahora ya te arrepientas. Ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, acá en Córdoba también, a que se arrepientan. La voluntad de Dios es que cambies tu manera de pensar, es que dejes de vivir conforme justamente a tu voluntad, es que sepultes y entierres tus deseos, tus pasiones desordenadas, que termines con tus vicios, que le digas no a la carne, que tomas la cruz y le sigas a Él. Porque de esa manera perdés tu vida, pero ganás la del Señor. Aleluya. Porque todo el que quiera ganar su vida la pierde, pero el que la pierde por causa mía la encuentra, dice el Señor, la haya. Así que el arrepentimiento es algo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y el arrepentimiento no es para aquel que vino por primera vez a la iglesia o escuchó hablar de Jesucristo para el primer día. El arrepentimiento no es para el narcotraficante, el homicida, el asesino, el que se dedica a la prostitución. Claro que sí, pero el arrepentimiento es para todos nosotros hoy y ahora también. Porque el arrepentimiento es algo cotidiano, porque es cambio de mente. Por eso Glaría hace 37 años atrás era una persona. 37 años después es otra, la que ustedes están viendo hoy. Y espero mañana y pasado ser bastante mejor que hoy. Pero eso es el arrepentimiento, el dejar pensamientos que no me bendicen, que no me edifican, como dejé hace 37 años atrás, y reemplazarlo por pensamientos mejores, los mejores argumentos que están escritos en la Biblia. Lo puro, lo bueno, lo amable, lo virtuoso, lo digno de alabanza. Hoy estoy dejando pensamientos buenos por mejores. Y también uno que otro malo. Porque esos malos los voy a tener hasta el último suspiro de mi vida. Porque dentro de mí y dentro tuyo, como dijo también el apóstol Pablo, hay una ley que se revela contra la ley de Dios. Y es la ley del pecado que está en nuestros miembros. Que muchas veces nos hace hacer lo que no queremos. ¿Amén? Por eso es necesario el arrepentimiento para todos los días. Y eso hace que se produzca en vos y en mí un cambio de mentalidad que te ayuda a vivir una vida mejor. No se puede vivir una vida mejor de manera instantánea. Es un proceso. Los que tenemos algunos años en el Evangelio bien vividos, miramos para atrás y decimos, valió la pena. Pero no fue del día a la mañana. Es un proceso. No seas impaciente. Porque la voluntad de Dios para tu vida no es que te cambies el auto, que tengas un mejor trabajo, que tengas arreglados los problemas matrimoniales. Todo eso entra en el combo. Pero hay un orden. Primero lo primero para que lo otro se dé. Jesús lo dijo de esta manera. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vienen como añadiduras. Nosotros a veces queremos disfrutar de la gloria y del trono sin pasar por la cruz. No se puede. En el camino donde hay curvas y no sabemos lo que viene, en una de esas tantas está la cruz. Y usted y yo debemos tomarla. ¿Me está siguiendo? Y entonces sí, nos sentaremos en el trono, disfrutaremos la gloria. Todo lo bueno, porque la voluntad de Dios, dice Romanos capítulo 2, verso 12, ponelo en pantalla, por favor, Romanos 2, 12. Mire qué interesante en relación a esto. Romanos 12, 2, por favor, al revés, 12, 2. Yo te lo dicté mal, hijo. Es Romanos 12, 2, no 2, 12. Sí, 12. Romanos 12, capítulo 12, verso 2. Romano, ¿eh? Ahora me llevaste al Antiguo Testamento. Romanos 12, 2. Parece que no está el que estaba con el maestro el otro día, ¿no? No, gracias. ¿Qué dice ahí? No os conforméis a este mundo, a este siglo, a este tiempo, a la manera de vivir que tiene la gente de este tiempo, sino transformate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese es el arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios para ahora, para allá, porque Dios manda a todo hombre ahora, en todo lugar, a que se arrepienta. Eso que estamos leyendo en Romanos 12, 2. No te conformes, no permitas que ese mundo, o sea, no te amoldes a él, no te dejes formar por él. Por el contrario, dejate formar por la palabra, por la palabra de Dios. Sino transformate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Para qué? Ahí está. Para que puedas comprobar, para que puedas experimentar, disfrutar de cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que lo primero que tenés que tener presente es que la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta, aunque implique tomar una cruz. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Porque Dios nos ama. Por eso cuando el Señor te dice no algo, o te dice que tomes una cruz que es desagradable, no lo dice para arruinarte, para quitarte el gozo y la alegría, para destruirte, no. Él necesita un motivo para bendecirte y bendecirte en grande. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Que tome la cruz, que me arrepienta. Otra cosa que es voluntad de Dios para tu vida ahora, no mañana, ahora, es que perdones. Miren, podríamos hablar del perdón de aquí 20 años. Porque Jesús enseñó dos grandes principios. Tres, el primero arrepentimiento y perdón. El primer mensaje predicado por Jesús fue perdón. Arrepentimiento. Arrepentíos porque se ha acercado vosotros al reino de los cielos. Quiero decirles que antes de él lo dijo Juan el Bautista. Las mismas palabras. Vino Jesús y dijo lo mismo. Debe ser importante el arrepentimiento. Y el tema del perdón. Son tantas las razones por las que debemos perdonar. Número uno, ¿por qué voluntad de Dios? No es sugerencia, es mandato. Es como le dijo a Abraham. Abraham, la voluntad de Dios para Abraham era que deje su tierra y su parentera y se vaya a esa tierra. Que ni sabía la que era. Es ley. Ahora, sé lo que quieras, sos libre. Es ley. Bueno, es orden, mandato de Dios, voluntad de Dios para tu vida hoy, ahora, ya, en este momento, que perdones. A mí me sorprende ver gente en la iglesia que por años están llenos de rencores, resentimientos. Que son fáciles de ofender. Cuando alguien se ofende demasiado fácil es porque todavía tiene una herida abierta, que no está sana. Trabaje en eso, pídale perdón a Dios, porque el perdón es la medicación, es el remedio de Dios para sanar todas las heridas. Si usted se quiebra un pie ahí afuera, lo llevamos al de urgencia, ya le ponen un yeso. Tres meses le sacan el yeso y usted está sano de su traumatismo. Pero los traumatismos del corazón no lo arreglan de urgencia como eso. El único que te lo arregla es el Señor. Siempre y cuando tomes un remedio que se llama perdón, porque si no, ni Dios te lo arregla. Bueno, si le va a dar un aplauso al Señor, hacelo. Pero es cierto. Ya sea libre, viva, disfrute. Yo no me voy a detener mucho en esto porque me quiero detener en otra cosa. Pero, mis hermanos, es increíble ver gente en la iglesia que todavía no ha perdonado cosas viejas. Se le va la vida, Señor, Señora, se le va la vida. Y la vida es demasiado corta como para vivirla de enojón, de amargado, de rabioso. Además, la falta de perdón a largo plazo puede enfermar aún hasta tu cerebro y terminar trastornado en serio. ¿Sabías eso? Por eso no es negocio no perdonar. Es voluntad de Dios, es mandato divino y nos conviene hacerlo. Bueno, yo tenía un versículo ahí, si quieren ponerlo, entre tantos, entre tantos que hablan del perdón. Es Mateo 6, 14, 15. Mateo 6. Porque si perdonás a los hombres sus ofensas, les perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Uy, ese versículo. Esto significa que si yo no te perdono a vos, a mí Dios no me perdona. Es grave esto. Se lo voy a decir de una manera que no está en la Biblia, pero le aseguro que es así. El pecado de la falta de perdón no lo perdona Dios. Dicho de otra manera en el mismo versículo. Porque no perdonar es un pecado. Si yo no perdono, entonces Dios tampoco me perdona el pecado de la falta de perdón. Por lo tanto, si usted no perdona, tiene que arrepentirse primero y perdonar después. Arrepentirse primero. Por ese resentimiento, por ese odio, por esa amargura. Por ese sentimiento negativo hacia quien sea. Pedirle perdón a Dios primero por eso y después perdonar a la otra persona. Entonces Dios perdona a usted. Aleluya. Amén. Bueno, muy bien. Otra cosa importante en cuanto a la voluntad de Dios. Está en primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Y acá me voy a detener un poquito. Pues la voluntad de Dios es... No para dentro de 10 años, para ahora, para allá. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Dios es que nos santifiquemos. ¿Qué significa santificarse? Bueno, apartarse, como decía Romanos 12.2, de este mundo, de este siglo, de esta influencia. Separarnos. No para encerrarnos en un convento. No para transformarnos en unos monjes tibetanos. Porque en el mundo estamos, pero no somos del mundo. Sino no permitir que la contaminación y corrupción del mundo gane nuestra vida. Ustedes acuérdense que la Biblia dice que nosotros debemos hacer que aquellos se hagan a nosotros y no nosotros a ellos. No sé si la agarrás a esa. Está re clara. Pero muchas veces la influencia del mundo corrompe. Pudre. Pudre. Perdónenme los términos que estoy usando. Alguien que se supone es un hijo y una hija de Dios que fue comprado por sangre. Y resulta que como el perro vamos al vómito y como la puerca recién lavada a revolcarnos al chiquero de nuevo. Mis hermanos, no estoy juzgando. Yo soy el menos indicado porque el que no tenga pecado es el primero en tirar la piedra. Pero estas cosas las digo no solo para que las escuche usted. Para escucharlas yo también. Porque hay que tenerlas siempre frescas en la cabeza estas cosas. Cuidemos una salvación tan grande. Honremos y respetemos la vida de Cristo que fue entregada en la cruz del Calvario por vos y por mí. Pero muchas veces pisoteamos la sangre de Jesús. Por eso ahí se nos dice que la voluntad de Dios, insisto, no para dentro de 10 años, para ahora también. Como lo que te vengo diciendo, todos estos puntos, es nuestra santificación y que nos apartemos de... Bueno, la palabra fornicación tiene un sentido literal. Fornicación es todo acto sexual y legítimo. ¿Está bien? Todo acto sexual y legítimo, aún dentro del matrimonio, se llama fornicación. Por eso sea el lecho sin mansilla. Dije algo que va más allá de lo que muchas cabezas creen, ¿no? Pero como no estamos acá hablando de eso, no lo voy a explicar más, pero hay cosas que van más allá de la naturaleza. Ahora volvamos a esto, hermano. También existe una fornicación, porque es obvio, nosotros vos y yo sabemos que si andamos en fornicación, andamos en adulterio por ahí, estamos mal, todos lo sabemos. Pero también hay una fornicación espiritual. Jesús dijo en un momento, el que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo y a hija más que a mí, no es digno de mí. ¡Qué fuerte! No dice que no lo ames, porque el verdadero amor solo vas a experimentar cuando tenés a Dios adentro. Vas a amar de verdad a mamá, a papá, a hijo, a hijo, a esposo, a esposa, a quien sea, solo cuando el amor de Dios está funcionando dentro de tu corazón. Si no, no vas a amar de verdad. Sin Cristo, uno cree que ama, pero no ama, apenas si llega a sentir algo. Por eso cuando siente está y cuando deja de sentir no está. Pero el amor va más allá de lo que se siente. El amor es algo que permanece, porque Dios es amor. El amor es indestructible. El amor es eterno. A ver, abre un paréntesis. Yo no estoy diciendo que si usted tuvo la desgracia de casarse con un loco o una loca, lo digo así en pocas palabras para que lo entienda, usted tenga que aguantarse la vida entera. No estoy diciendo eso. Porque a paz nos llama el Señor, ¿está bien? Pero sí estoy diciendo que cuando Cristo funciona en el corazón de la gente, esa gente sabe amar. Y ama más allá de lo que le pueden hacer. Así que no tenga miedo de amar a Dios más que a todo. Porque cuando usted ama a Dios más que a todo, tiene verdadero amor para con el resto de las personas. Dios no está en el negocio del egoísmo. Entonces, ¿qué pasa, mis queridos hermanos? Que cuando nosotros no amamos a Dios, por sobre todas las cosas, podemos llegar a ser infieles, porque donde no hay amor puede haber infidelidad. Estoy hablando de cosas espirituales. Y alejarme y apartarme del Señor. Entonces hago lo del hijo pródigo. ¿Conoce la historia del hijo pródigo? Al hijo pródigo no le importó romperle el corazón al padre que tanto lo amaba, lo cuidaba. No le importó. Y el chico se perdió, se mandó a mudar y se llevó todo. Total, estoy lejos de casa, dijo. Total, acá no me ve mi hermano mayor, ese que me tiene harto ahí dándome sermones. Y tampoco mi papá. Y ahí vivió perdidamente. El hermano mayor más adelante dice que se lo había gastado en prostitutas y no sé en cuántas cosas. Vivió perdidamente. Tal vez este muchacho está al estar lejos de su tierra, de su padre, de su hermano. Dijo, acá hago lo que se me antoja, nadie me ve. Él se olvidó de este principio, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y que nos apartemos de fornicación. Y no hablo de las relaciones que tuvo con las chicas, con las que anduvo, sino que estoy hablando de haber traicionado el corazón de papá. De este papá de Dios. El haberse ido, el haberse abandonado. Total, nadie me ve. Sí te ve. ¿Quién te ve? Jesús te ve. Yo estoy muy serio. Les voy a contar un cuento, porque están muy serio. No, están con unas caras de asustado. Vérenme que termina lindo esto. Les voy a contar un cuento. Entra un ladrón con una linterna. ¿Ve? Todavía no dije ni el cuento, ya están riendo. Entra el ladrón con una linterna. Está alumbrando unas cosas ahí a ver que mete en la bolsa. Y escucho una voz que dice, Jesús te está viendo. Apagó la linterna del tipo. Pero en el oscuro la voz dijo otra vez, Jesús te está viendo. Asustado, prende la linterna, alumbra la dirección de la voz. ¿Qué era? Un loro. No, esperen que no terminó. Entonces el hombre, claro, se relajó. Y empezó a hablar con el loro. Y en un momento, ¿y vos cómo te llamás? Le dice el ladrón al loro. Yo me llamo Firulais, dijo el loro. Claro, el ladrón se largó a reír. Le dice, pero ¿quién te puso ese nombre? El mismo que le puso Jesús al Rottweiler que te está viendo. Es re viejo esto, ¿eh? Si lo escucharon por primera vez, pero es muy viejo. El mismo que te puso Jesús, le puso Jesús al Rottweiler que te está viendo. Nos ponemos de serio. Jesús nos está viendo siempre. Así estemos al oscuro. Así estemos en las tinieblas. Jesús nos ve igual. Pero la voluntad de Dios para con nosotros es nuestra santificación y que nos apartemos de fornicación. ¿Sabe que en relación a esto de la fornicación espiritual, el libro de Oseas habla mucho? Pone en Oseas capítulo 1, verso 2, por favor. Oseas capítulo 1, verso 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová, Oseas, mire la voluntad de Dios para este profeta. Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Ve, un adulterio espiritual había por parte de la nación de Israel. Acá le está hablando Israel, pero bien Dios podría hablarlo a todos nosotros ahora con esta misma palabra. Porque así como Israel fornicó, a veces la iglesia también lo hace. Estoy hablando de cosas espirituales. Cuando le damos la espalda al Señor, en fin. Voy yo incluido, ¿no? Ahora, fíjese la voluntad de Dios para ese hombre en ese momento. Dios mío, que se case con una mujer que ya sabía, porque Dios le dijo que iba a ser una mujer fornicaria, una adúltera. Y que iba a tener hijos de fornicación. Es decir, que iba a venir con la pancita y le iba a decir, mirá el bebé que vamos a tener. Y no era de él, andá a saber de quién era. Pero él se tenía que hacer cargo en la casa. Y así el profeta Oseas va recibiendo los hijos de esta mujer que le es infiel. Claro, eso habla del amor de Dios con Israel, del amor de Dios para con nosotros. Que a pesar de que le somos infiel, él nos acepta, él nos cuida, él nos protege, él nos bendice. ¿Está bien? Gloria a Dios, por el amor de Dios, ¿no? El asunto es que esta mujer se termina yendo después. Oseas no la corre, no la echa. Poné lo que dice el verso 5 del capítulo 2. Oseas 2.5. Ahí les está explicando, ¿no? Porque los chicos andan preguntando, ¿y qué pasa con la mamá? Y bueno, su madre se prostituyó. La que los dio a luz se deshonró. Porque dijo, iré tras mis amantes. Claro, los amantes la mantenían con pan, con agua, con lana, con lino, con aceite. Es decir, le daban. Claro, mientras tenía con qué, los amantes la seguían. Pero cuando ya no tuvo con qué, los amantes se olvidaron de ella. La usaron, ¿me entiendes? Y dice la Biblia, el libro decía, que esta mujer llegó, llegó, esto no lo dice literalmente, pero se entiende por lo que vamos a leer enseguida. Que esta mujer llegó a venderse a sí misma como una esclava. No como una esclava sexual ya, porque ella no la quería nadie. Estaba regastada, no sé si me explico. Pero no tenía qué comer. Y esta mujer se vendió por un bocado de pan como esclava. Porque por aquellos años, esos que no tenían qué comer, podían llegar a la puerta de alguien que tenía algún dinero, que tenía algún campo. Y le decía, me vendo como esclavo. Por lo menos voy a tener un pedazo de pan y un techo donde dormir. Y esta mujer que lo tenía todo, como el hijo pródigo, que lo tenía todo, por no vivir el principio de la santidad, por ser alguien que se prostituye y que fornica, y sigo hablando cosas espirituales, aunque por supuesto está el otro que también lo implica, terminó yéndose, alejándose de la cobertura de su esposo, que tanto la ama, que para mí es nuestro Dios. Por eso este principio de la santidad es fundamental. Porque podemos estar sentado acá, pero no formar parte de la casa de Dios. Fue fuerte lo que dije, hermano. Entonces, ¿sabe qué? Esta muchacha se fue. Claro, cuando no tenía dónde comer, va a golpear la puerta de alguien, ese alguien la compra, la compra por nada. La cobija, le da comida y le da casa. Techo. Y esa mujer trabaja, hace los quehaceres domésticos, no sé, no sé todo lo que tenía que hacer para tratar de satisfacer su hambre. Ahora, mire lo que dice el capítulo 3 de Osea, versos 1 y 2, Oseas 3. Me dijo otra vez Jehová, ya se había ido la mujer, y ahora Dios le vuelve a hablar otra vez. La primera vez le dijo, andé, casate con alguien que te va a traicionar, y la segunda vez le dice, ve y ama a una mujer amada de su compañero. Quiero decirte que no le estaba diciendo Dios acá, andá a la vecinita y sacásela al marido. No lo aclaro por las dudas, porque puede entender así. No, no, Dios no está en esa tampoco, amén. Ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Era ella misma, la mujer de Oseas, que se llamaba Gomer, porque aquí Dios dice, como el amor de Dios para con los hijos de Israel. Israel es adúltero, pero Dios la sigue amando. Este hombre la seguía amando, esta chica. Mire el poder del amor. A pesar de todo lo que le hizo, la seguía amando. Más allá de los sentimientos, la seguía amando. ¿Me explico? Y le dice, como el amor de Jehová con los hijos de Israel, los cuales miran a Dios ajenos y aman las tortas de paz, es decir, la idolatría. Compleja, ¿no? Primero, andá a casarte con alguien que te va a traicionar, que te va a traer un montón de chicos a la casa, y no van a ser tuyos y vos te vas a tener que hacer cargo. Después que se le manda a mudar, y que es gastada ahí afuera porque sus amantes se hartaron de usarla, ahora le dice Dios, ahora andá y búscala. Mirá lo que dice el capítulo 2, verso 14 y 15. A ver, capítulo 2, verso 14. Sí, capítulo 2, verso 14. Pero aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Verso 15. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por la puerta de esperanza. Amén. Así la santidad no haya sido una virtud para vos, quiero decirte que hay una puerta de esperanza. Hay una puerta de esperanza. Dios no está en negocio de matar a nadie. Al contrario, dijimos que la voluntad de Él es que todos se salven. Por eso es un Dios de oportunidades. Quiero decirte que hay una puerta de esperanza para vos y para mí. Esa puerta sigue abierta. Volviendo al capítulo 3, verso 2. A ver el verso 2. Capítulo 3 ahora. Bueno, ahí Dios le dice que la vaya a buscar. Y el verso 2. La compré entonces para mí por 15 ciclos de platas y un homer y medio de cebada. Dice que era su mujer. Su mujer se mandó a mudar. Él metió la mano en el bolsillo. Dios pagó porque se había esclavizado al dueño de la mujer. Le pagó y la vuelve a rescatar. Qué amor, ¿no? ¿Sabes lo que quiero decirle con esto? Con esto quiero decirte que no importa lo bajo que hayas caído. Que el amor de Dios es inmodificable. Dios no te ama menos porque te estés arrastrando en este momento. Y los que estemos bien parados veamos que no caigamos. Dios no te ama menos por eso. El amor de Dios es enorme. Es tan grande que Él fue y pagó. Pero no pagó con 15 ciclos de plata. No, no. Pagó con su propia vida en la cruz del Calvario. Para sacarnos de donde nosotros mismos nos vendimos. En este caso, las garras del infierno. Para rescatarnos, para traernos de nuevo a casa. Lo que el Señor está esperando es que le seamos fiel. Lo que el Señor está esperando es que nos mantengamos en santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios, mi hermano. ¿Sabe lo que significa que nadie verá a Dios sin santidad? Significa que el que no viva en santidad se va al infierno. Es duro. Donde el gusano no muere y el fuego no se acaba nunca. La voluntad de Dios. Tomar la cruz. Arrepentirnos. Perdonar. Vivir en la santidad. La buena noticia. Que aunque a veces fallamos en todo eso. La puerta todavía está abierta. Cristo es la puerta. Y uno puede decir, bueno. Pero es demasiado el sacrificio. Y como dijo el apóstol Pablo. ¿Qué pues tendré? Pedro, no Pablo. Mateo 19, 27. Cuando Jesús le dijo que había que tomar la cruz y seguirlo y dejar todo. Mire lo que dice el apóstol. Entonces Pedro le dice aquí. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Lo que está diciendo Pedro. Lo hemos dejado todo. Hemos tomado la cruz y te hemos seguido. Porque nadie puede seguir a Cristo sin la cruz. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Es imposible seguir a Cristo sin cruz. Dice. Entonces respondió Pedro y dice. Es aquí. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendemos? ¿Qué vamos a tener? ¿De qué nos sirve? Verso 28. Esto era para Pedro y sus doce compañeros. Sus once compañeros. Jesús le dijo. De cierto digo que en la regeneración cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Ustedes que me han seguido también se sentarán sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Tal vez te diga. Bueno, pero yo ya está ocupado de los puestos. Sí, esto sí. Pero mire lo que dice el verso 28. El 29, perdón. El que sigue. Y cualquiera. Diga conmigo cualquiera. Vos y yo estamos dentro de los cualquiera. Gracias a Dios. ¿Por qué por un cualquiera? Eso es para mi hermano. Este versículo es para mí. No sé si para vos. O vos no es un cualquiera. En el buen sentido de la palabra. Esto es para cualquiera. Y cualquiera que haya dejado. Casa, hermano, hermana, padre o madre o mujer o hijo o tierra. Lo que está diciendo. Cualquiera que a mí me haya llamado a más que. Como decíamos un rato. Por mi nombre. Ojo, ojo, ojo. Aclaremos. Acá no significa que va a dejar a tu familia, a tu mujer, a tu hijo. Por aquella. O por aquel. Dice por mi nombre el Señor. ¿Está bien? Por mi nombre recibirá cien veces más. Y heredará la vida eterna. Cien veces más en este mundo. Pero en la eternidad la vida eterna. Aleluya. Póngase de pie, por favor. ¿Se da cuenta que la puerta de esperanza todavía permanece abierta? Que no es tarde para buscar de Dios. Y para hacer su voluntad. No espere que venga un ángel y le diga. La Biblia ya lo dice. Tome la cruz. Arrepiéntase. Perdone. Por el amor de Dios. Perdone. No guarde rencores, resentimientos. Busque la santidad. Apártese de la fornicación. Sígale a Jesús. Y usted recibirá cien veces más acá. Todo eso que estás necesitando. Dios te lo quiere dar. Pero hay un orden. Hay una prioridad. Recién lo dije. No hay corona sin cruz. No hay trono sin muerte. Si el grano de trigo no muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mis hermanos. A usted y a mí nos espera la gloria. Amén. Si hacemos la voluntad del cielo. Y ya se los dije cuál es la voluntad del cielo. Vamos a hacer una oración, Padre. Yo quiero hacer dos preguntas acá. La primera, ¿no? Antes de orar. Tal vez haya alguien aquí que nunca antes hizo una decisión de fe. Que tal vez está por primera, segunda, tercera o cuarta vez aquí. Pero nunca hizo una decisión de fe. De entregarse por completo al Señor. Y dice, Señor, la verdad que necesito tomar esa cruz. Yo quiero decirte que Dios te va a dar de su Espíritu Santo, ¿sabes? Porque solo no se puede tomar la cruz. Tal vez la obra más extraordinaria del Espíritu Santo en nosotros es darnos el valor, la fuerza, el poder de tomar la cruz. Entonces, como te dije, Dios quiere que hagas esto, pero Él te va a dar todo lo necesario para que lo puedas hacer. Y entre esas cosas necesarias, su presencia, el Espíritu Santo. Él te va a dar el poder, la fuerza, la capacidad, la habilidad para decir no a lo que le dice no Él. ¿Amén? Sin Él no, ¿eh? Imposible, porque tu voluntad y las mías están tan limitadas. Tu fuerza y las mías, y tu intelecto y el mío no alcanzan. Pero el poder de Dios en nosotros sí.